Gracias. Tiene la palabra Asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora Presidenta. Se ha agradecido a lo largo de toda la sesión a la Comisión de Régimen Económico por el informe presentado. Y el propio informe reconoce que dentro de la Comisión, en largos y profundos debates, se discutieron diferentes formas de ver el país, diferentes formas de entender la economía, diferentes formas de entender la política. Pero veo con sorpresa que esta mañana casi hay una predisposición del Pleno de la Asamblea a regresar a los textos originales presentados por el Ejecutivo. Como si habría sido mejor que en vez de los cerca de 25 días que la Asamblea Nacional debatió el proyecto, este hubiese pasado por el Ministerio de la Ley. Y veo con pena como ciertos puntos que se debatieron intensamente en la Comisión sobra decir que la proporción de fuerzas en la Comisión es de 10 asambleístas de país y dos asambleístas que no somos de país, uno del Partido Social Cristiano y quien les habla. Ese intercambio de posiciones respecto a ciertos temas que son fundamentales, uno de ellos, por ejemplo, la personería jurídica de la Junta de Control y Regulación. ¿Por qué se le puso personería jurídica? Por una cuestión constitucional. El artículo 173 de la Constitución establece que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como ante los competentes órganos de la función judicial. Y el artículo 22 del proyecto establece que los actos administrativos o normativos de la Junta podrán ser objeto de impugnación, modificación, revocatoria o derogatoria de conformidad con las normas y procedimientos del Estatuto del Régimen Jurídico de la Administración Ejecutiva. Impugnables de envía administrativa, impugnables de envía judicial. ¿Pero a quién van a demandar, pues? ¿A quién van a demandar? ¿Contra quién dirijo mi acción? ¿Contra los ministerios que tampoco tienen personería jurídica? ¿Contra quién demando? No se trata, señora Presidenta, de venir y dar una opinión, por más interesante que parezca, si esa opinión contraviene la Constitución de la República. Y es absurdo que los miembros de la Junta de Regulación estén por sobre 14 millones de ecuatorianos y no puedan ser objeto de acciones judiciales. Por eso la Comisión hizo bien dentro de ese esquema de la política ecuatoriana de que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno y que lo perfecto habría sido que los miembros de la Junta, como cualquier ciudadano, pudieran ser objeto de acciones judiciales, civiles y penales, además aplicando el artículo 233 de la Constitución. Eso, lo perfecto. Pero como no se pudo lo perfecto, dejemos lo bueno, aquello que recoge al menos el decoro nacional, la dignidad de los ecuatorianos, la dignidad de no crear gentes impunes, gentes que puedan robar, falsificar y cometer delitos en funciones y que no puedan ser juzgados. Por eso la Comisión, en esta correlación de fuerzas, resolvió excluir de la prohibición existente en la disposición general novena a aquellas acciones penales que pudiera ejercer la Fiscalía General del Estado por delitos contra la Administración Pública en contra de los miembros de la Junta. Y se debatió largo este posible hecho de presión en el ejercicio de la acción. Y lo que les dije en la sesión de la Comisión, les repito ahora, pero si quien ejerce es el Fiscal General del Estado, quien tiene la potestad de ejercer la acción penal pública. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que después de siete años de gobierno de Alganza País, todavía hay jueces corruptos y comprables, y todavía hay fiscales corruptos y comprables, pero eso no va en contra del discurso de que su función judicial es casi perfecta. Y atendiendo ese razonamiento, la Comisión desbarató la impunidad y el blindaje de la Junta. Junta integrada por tres delegados del Presidente de la República. Junta que va a tener en sus manos el manejo de la liquidez del sistema financiero privado y que va a hacer con los excedentes de liquidez lo que la Junta quiera que sea. La Comisión con sentido común y aplicando la Constitución resolvió. Pero veo que ahora quieren hacer tabla rasa de lo hecho y con todas las felicitaciones en los discursos volver a los textos del Ejecutivo. No está mal, en principio, que haya funcionarios del Ejecutivo monitoreando el avance del debate legislativo. Lo que está mal es que esos funcionarios del Ejecutivo terminen imponiendo los textos que va a aprobar la Asamblea Nacional. Y ahí, Presidente Larriba, usted, usted tiene la responsabilidad como ponente del proyecto de sopesar la constitucionalidad y el carácter ético de las propuestas que se han hecho en el Pleno para incorporarlas en el proyecto que finalmente terminaremos votando. Proyecto en el que además se quiere incluir, como se pretendió incluir 10 minutos antes de que se acabe la sesión de la Comisión a las 11 de la noche del día sábado, unas reformas a la Ley de Cierre de la Crisis del 99. reformas que le permiten a una persona con una factura de abogado justificar un pago a una entidad del sistema financiero cerrado, entre otras cosas. Señores, creo que hoy más que nunca la Asamblea Nacional debe hacer suya su capacidad legislativa. y hoy más que nunca quienes disentimos de la mayoría expresada en votos en esta Asamblea deben soltar las riendas del destino del país. Y que sea finalmente el país, como consecuencia de su votación de febrero del 2013, ese quien asuma las consecuencias de los actos que genera la Asamblea Nacional, democráticamente sin duda, pero en una enorme disparidad de fuerzas. Más no se puede hacer y no se puede decir. Más no se puede hacer ni se puede decir. Pero sí se puede al menos respetar el debate legislativo, respetar la capacidad de decisión de la Asamblea Nacional. Y si no, colegas asambleístas, ahorrense las felicitaciones. Porque de nada habrá servido hablar y hablar y hablar y hablar durante tres semanas en la Comisión si finalmente de lo que se trataba era devolver a los textos del Ejecutivo. Le agradezco mucho, señora Presidenta, señores de Asamblea. Gracias.